Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo la primera parte o el primer vídeo que como queráis llamarlo de los unboxing chorras. ¿Qué son los unboxing chorras? Pues bien, son juegos que te daría vergüenza comprar por otro lado, cogerlos, llevarlos a caja y decirle al hombre, dímelo por favor y por otro lado pues, mientras el tío te lo está preparando y te está mirando mal sentir vergüenza por haberle cogido y decir, acaba ya que me tengo que ir, que ya no soporto más estar aquí y si trabajas en el sitio o pasas por un sitio que trabajas y le ves, pues es más aún la vergüenza que pasas pues cogiéndole, pasando por el lugar que trabajas y pagándolo en el sitio y ya que pues no es un sitio que vengas esporádicamente, es un sitio que vas todos los días, besas a esa persona y si encima vas y llegas con un juego chorra como el que tenemos ahora, pues más vergüenza aún en el que, pues que dirán, pues no es el que dirán, sino el que tierra trágame, que chico es este o que estilo, que imagen estés dando, pues bien, el super juego es, únete a la estrella, a la super estrella en su gira mundial, baila al ritmo de más de 15 grandes éxitos, deja de, participa en espectaculares conciertos en ciudades de todo el mundo, aprovecha tus actuaciones para ir de compras en París, Londres, cine y otras ciudades de todo el mundo y el super juego es, o sea espérate, es que, es que, es que, es que, es que, es que es súper, súper, súper guay es que es Hanna Montana, únete a su gira mundial, hombre sí, 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 yo me he unido a su gira mundial pero yo creo que unirme a su gira mundial es unirme en su camino a casi a la vergüenza un poquito de ir al stand a comprarlo y decirle, démelo por favor porque una cosa es que recorras donde, como he dicho antes donde estés el trabajo, ya para, aparte, que sufras la vergüenza de poder cogerlo que te se queden mirando, como diciendo este tío que está comprando esto y luego, que, le, le, vaya rápido para salir del, donde trabaja para que no te vea nadie, porque es como salir por la clandestinidad es como si, eh, Pepito, que tal estás que, ya te vas sí, 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 ya te vais y ya te viene en el típico comentario que, que te has comprado, Pepito nada, aquí, cosas de, 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 de entretenimiento claro, la vergüenza que pasas para enseñarles el, la bolsa vamos, como se entere de que te has comprado súper Hanna Montana es que ya es, vamos eres capaz de cogerte el juego escondertele en la ropa y salir desapercibido o, de, tirarle a la basura volver a los dos minutos recogerle y irte rápido o, hacer el zig zag para esquivar a esos, um, compañeros que tienes enfrente para que no te vean saliendo con la bolsa y tengas que enseñarles forzosamente y luego, aparte de que se rean de ti por haberle comprado no es por el módico precio porque este me costó un euro pero es por, ah por pasarle por salir es, esto es como una saga de filtración de Splitting Zero que te encargan de meterte en un sitio sacar información y salir sin ser visto pues es todo lo mismo en vez de los archivos secretos de Splitting Zero de sacar el juego de Hannah Montana que nadie te vea y que tu reputación siga el normal es más este, cuando fui a por él había hablado de un juego de moda de PSP no sé qué es peor el juego de moda o el juego de Hannah Montana vamos si, y si me compro el de Hannah Montana y el de moda vamos se unen se crean ideas paranormales primero si ven el de moda pues se van a creer que a ver qué estoy haciendo a lo mejor es que bueno a ver a lo mejor chicos se cree que voy a ser diseñador de moda pero vamos depende del título de que lleve el juego de moda y este luego este de Hannah Montana pues tampoco es que la chiquilla haya llegado un camino muy recto vamos pero bueno qué le vamos a hacer son misiones imposibles bueno hay misiones imposibles de sacar información en tiempo récord y verlo en la clandestinidad vamos yo este cuando le vi pues no me le pensé y eso sí ya al salir pues si te cuento la misma anécdota que ya estoy voy a terminar mi moneta de lo que estás pagando y te viene el típico compañero qué Pepito qué ya no te veo esta mañana y ya te ve pagando metiendo en la bolsa y tú diciendo sí 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 mañana te veo es que tengo prisa vamos es capaz de de decir no 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 es mío no es mío o de dejarle incluso en donde te la han dejado perder el euro y decir que no es tuyo a no hacer nada pero bueno eso tiene el hecho del unboxing chorras que mira 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 pero es que es que es que es super mega guay es que es Disney total aquí vamos yo me estuve riendo y aún me río al verle es que yo creo que es un juego que que si le tienes en la estantería con otros juegos es que yo creo que hasta te hace daño a los ojos de verlo de verlo en la colección te da vamos es como meterlo con todo el juego de Wii y metiéndose este juego si si metiendo variada pero es que hace daño a la vista vamos yo creo que le das más importancia a este juego que a otros juegos más importantes que tengas en la lista vamos son peligros para la vista te hacen daño hasta hasta ver las retinas y solo verlo pero bueno siempre tiene un sitio que es el trasfondo de las colecciones el baúl de los secretos o el baúl del del escondite que es detrás de las estanterías al fondo al fondo al fondo ocultándolo o camuflándolo como hacen muchas personas con otras cosas para que nadie se entere así que nada más un saludo y espero que pues os haya gustado este vídeo un saludo y hasta luego un saludo